Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla con Heriberto Yepes y Hugo García Manríquez en torno a Shamboni y el texto de Lenguaje de las Barricadas, publicado en Matadero Ediciones. Vamos a hablar un poco de la labor de traducción de Hugo y cómo fue su proceso y la publicación de estas cartas, estos poemas, sobre este poeta tan importante que es Shamboni. Pues son bienvenidas y bienvenidos a publicar sus comentarios, preguntas, inquietudes que quieran hacerle a los presentadores y pues adelante. Gracias. Ok, pues este, voy a comenzar a compartir. Bueno, se ve ahí Hugo, ¿verdad? ¿Sí Hugo? ¿Se ve? Sí, lo que pusiste, sí. Bueno, estuve pensando pues la manera de colaborar con tu presentación Hugo y entonces voy a hablar de tu trayectoria y de cómo llegas a este libro y bueno, pero antes pues dar las gracias a Casa Tomada por hospedarnos hoy aquí, a ti Hugo por hacer todo lo que haces y por invitarnos y a Matadero, ¿no? Pues a Gerardo y a todo el equipo de Matadero que son fabulosos y les debemos muchísimo, les agradecemos, yo creo que ambos les agradecemos un montón, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a todos y a quienes nos estén escuchando, si acaso, pues bueno, muchas gracias. Entonces, estuve pensando, digamos que habría una manera incorrecta, pienso, de presentar este libro, Hugo, y que sería presentar el libro como un libro suelto o como un libro solamente de Sean Bonny, ¿no? Entonces, ¿es un libro de Sean Bonny? Sí lo es, pero es también un libro de Hugo García Manríquez, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces se nos puede escapar con este tipo de traducciones, ¿no? Que es la traducción hecha no por un traductor comercial o no es una traducción en cargo, sino es una traducción que conceptualmente obedece como a un proyecto de obra, a una idea de la obra poética, pues del propio traductor de Hugo, ¿no? Entonces, digamos, la manera incorrecta sería presentarlo como un libro suelto. Sí. Entonces, bueno, aquí, pues, él es Sean Bonny, ¿no? Para quien no lo conozca, vamos a hablar más adelante de él. Y voy a leer unas notas de la trayectoria de Hugo. Hugo García Manríquez nació en Camargo, Chihuahua, en 1978, pero su familia se mudó al Distrito Federal. Entonces, Hugo tiene algo de norteño y algo de chilango, ¿no? O sea, es un, es una, y ahora, pues, también algo de gringo, ¿no? Este, bueno. Hugo estudió literatura y lenguas hispánicas en la UNAM, uno de los pulmones de la vida intelectual de Ciudad de México. Su tesis de licenciatura se ocupó del poeta vanguardista nicaragüense José Coronel Urtecho, en la imagen. Hugo se centró en la poesía y la labor de traducción de Urtecho, el primero en traducir la poética proyectiva de Charles Olson, en 1962, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en la imagen tenemos un libro, un libro de conversaciones con Urtecho, y puse la portadilla, abrí el libro para que saliera la portadilla del panorama y antología de la poesía norteamericana, hecha por Urtecho en, o sea, la selección, la intro y las traducciones por Urtecho en el 49, ¿no? Sí. Entonces, tercer punto que me interesa subrayar. El escritor, editor y traductor argentino, Hugo Gola, avecindado en México, fue un importante mentor de Hugo García Manríquez. Este dato, Hugo, a mí muchos años se me, no lo veía, pues, no lo veía. Este, y yo te escuchaba hablar de Gola todo el tiempo y como que no entendía por qué, ¿no? Ajá. Después, este, me entendí cuál había sido, había sido como tu relación, pues, completa, genética, digamos, culturalmente genética. Sí. Con Gola, ¿no? A principios de los 2000, desde antes, ¿no? De hecho, Gola era uno de los principales impulsores de la poesía norteamericana en México, mediante traducciones, revistas y talleres. Entonces, esa comunicación con la poesía norteamericana iba a contracorriente de la literatura oficial mexicana. Hoy, en cambio, las instituciones gubernamentales y agentes neoliberales, mediadores, ¿no? Independientes, fabrican perfiles neocosmopolitas a escritores y comunidades literarias oficiales. Hugo pertenece a una generación de poetas que construyen su obra en una escena literaria post-Octavio Paz, que significa la desaparición de la autoridad alrededor de la cual la poética mexicana se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. La obra de Hugo es parte de las constelaciones, son diversas, de las constelaciones post-Pazianas. Al principio de su carrera, Hugo se autodefinió como miembro de un grupo con José Luis Bobadilla e Inti García Santa María. Entonces, otros dos jóvenes escritores en México interesados en la traducción, las editoriales independientes y la poética innovadora. En el primer poemario de Hugo se ve como esa presentación colectiva, como esa identidad que estaban como de grupo. Hugo emigró a Estados Unidos alrededor de 2005. ¿Sí es el dato correcto, Hugo? Sí, 2005-2006, sí. El primer poemario de García Manrique se publicó en México en 2005. Se titula No Oscuro Todavía, un libro escrito desde lo discontinuo y lo fragmentario. Hugo finalizó su maestría en el departamento de inglés en la State University of New York, Sunny, en Buffalo, en 2007. Su tesis de maestría se ocupó de Jess, Mrs. Williams, la obra de William Carlos Williams en torno a su madre. Entonces, a los escuchas, quiero como subrayarles cómo Hugo va construyendo como toda esta tradición propia, ¿no? Sus estudios de licenciatura paran en una tesis sobre Urtecho, que es un traductor y, digamos, un gran conocedor, impulsor de la poesía norteamericana y un poeta experimental en sí mismo, fabuloso. Luego su tesis de maestría, por ejemplo, se ocupa de William Carlos Williams, ¿no? Y su relación con lo hispano. Entonces, vamos en 2007, por ejemplo, ¿no? El segundo, el segundo, ay, perdón. El segundo poemario de García Manrique se titula Los Materiales, que fue publicado en México en 2008, Tierra Adentro. En 2010, transformó los materiales en su libro en inglés, Painting is Finite. Hugo es un traductor, es un poeta traductor. En 2009, la editorial Aldous publicó su traducción y edición bilingüe de Patterson, de William Carlos Williams. En 2013, aparece otra traducción monumental, Taví, que es, ¿no? Otra traducción monumental suya, Mecha de Nebros. La imaginación del paleolítico superior y la construcción del inframundo de Clayton H. También la publicó Aldous, ¿no? Entonces, no es inmediatamente evidente como la relación, digamos, de Urtecho, Echleman, Williams, ¿no? Y lo que va a seguir no es evidente, ¿no? Pero si uno pone atención, hay una línea que llega hasta Bonnie, ¿no? O sea, esta diversa curaduría de Hugo tiene un sentido, ¿no? Ese mismo año, 2013, yo fui el coordinador de Language Contra Ataca, este libro, ¿no? Poéticas, 1971-2011, de Charles Bernstein. La compilación más amplia que se haya hecho en cualquier idioma, incluido el inglés, de la ensayística de Bernstein. Y pues, o sea, Bernstein es como un autor clave para nosotros, ¿no? O sea, como que nuestra juventud fue leer en buena medida y entrar en crisis con B.A. Bernstein, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, invité a García Manríquez precisamente como registro. O sea, dije, pues es que Hugo tiene que estar, ¿no? Aunque no nos conocíamos tanto, ¿eh? Para que nos escuche. Lo invité porque tenía, yo sentía que tenía que haber un registro de su fuerte relación primi-secular, o sea, desde principios del siglo, con la poesía norteamericana y también como forma de colaborar juntos, ¿no? Los otros traductores de estos, todos esos ensayos fueron Mayra Luna, Mario Bogarín y Alejandro Espinosa. Ella y ellos dos que en una situación similar a la nuestra, ¿no? O sea, que tienen que ver mucho con, en nuestro caso, pues la frontera, el inglés, la poesía norteamericana, Alejandro especialmente, Mayra muchísimo y este, bueno, y su servidor, ¿no? Además de Ernesto Livón Grossman, que me pidió Bernstein que incluyéramos algo de él, ¿no? Como por su labor, ¿no? Con él. Se trató de una coedición de Aldos y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2014 aparece Antihumburg, una lectura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el poemario de Hugo, ¿no? Un libro ya imprescindible hoy de la poesía contemporánea en México, ¿no? El año es algo truculento porque ya, o sea, el proyecto es muy anterior. Yo me lo has dicho el año y yo he visto las publicaciones, pero lo he olvidado, ¿no? ¿En qué año tú comienzas a publicar, a trabajar y luego publicar partes del Antihumburg? No tengo el dato exacto ahorita, pero yo creo que desde el 2011, 2012, por ahí. O sea, el libro sale en el 2014, pero tuvo como varios, un par de años, dos o tres años en los que estuvo saliendo aquí ya fragmentos y fue la búsqueda de un editor también, ¿no? ¿Qué fue? Sí, yo lo tengo como fechado en el 2011, o sea, ya como un registro, algo publicado, ¿no? Ahí en el 2011. Y pues bueno, podríamos, yo tenía la tentación de leer algo, este, saqué una columna en Milenio, ¿no? En el 2014, no, 2015, sobre el libro, ¿no? Y tenía la tentación de leerla, este, y luego como, este, hubo como una discusión en torno a algo que yo decía ahí, ¿no? positiva, ¿no? Este, pero bueno, decidí no caer en la tentación de leer algo. En 2017, ya estamos cerca del presente, aparece una nueva traducción de Hugo, ¿no? Ahora en Matadero, de Ser Numerosos, el absoluto clásico de George Open. En 2018, aparece otro poemario suyo, Rompedor, ¿no? Lo Común, publicado por Meldadora. En 2019, es un poemario espléndido, ¿no? Que igual no quisiera comentarlo, pero bueno, tenemos el tiempo contado, ¿no? En 2019, Hugo termina el doctorado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la University of California, Berkeley. Actualmente es profesor en UC Davis y en Stanford University. Y pues su tesis nuevamente continúa la exploración y como que nos anuncia direcciones próximas y futuras de su obra, ¿no? Tanto de traductor como poeta, ¿no? Y este 2021 apareció su más reciente traducción, El lenguaje de las barricadas, una selección suya de la obra poética de Sean Bonny, coeditado por Matadero, Community Editions y Tripwire. Es una antología de Hugo, aunque no dice antología, creo que le pone muestra por modestia. Es una antología de Hugo y es una lectura que Hugo hace de la obra de Bonny, ¿no? Y me gustaría comentar ya para ir terminando esta parte, el proyecto, el libro es un proyecto de tres editoriales, ¿no? Como involucra tres editoriales, ¿no? Pues la primera, una primera, yo tomé los logos, el orden de los logos en la portada simplemente, pues es Community Editions, ¿no? La editorial de Bay Area, de la área de la Bahía de San Francisco, pues este, y yo puse mi photobomb, ¿no? Pues yo soy parte de esa colección y es una editorial que se dedicó unos años a publicar pues poesía de protesta, de poetas que estamos como en desarreglo con el capitalismo, con la literatura nacionales, con, bueno, es como los somos camaradas anarco, comunistas y similares y conexos, ¿no? Entonces, Juliana Spar, pues ahí es nuestra hermana mayor, ¿no? Y el último libro de Sean Bunnell, pues precisamente fue, este, apareció en 2019 en Commune, ¿no? La otra editorial involucrada, pues el Matadero, Matadero, que pues, elegí una portada, en este caso, uno de los libros más importantes para la poesía mexicana en los últimos años, pues Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, la edición crítica que Rubén Medina hizo del poemario de Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Pero, pues invito a que nos estén mirando a asomarse al catálogo de Matadero, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y la, y, y el proyecto editorial surgido de la revista Tripwire, yo aquí puse ejemplares de los primeros números de finales de los 90, muy principios de los 2000, yo los tengo porque colaboré en algunos de estos números y este, pero Tripwire continúa hasta el presente, ¿no? pues también dirigido, dirigido actualmente, al principio fue abierta por Jeda Morrison y David Buke y ahora pues está David Buke a cargo, nuestro amigo Buke está a cargo de esto, ¿no? Entonces este libro de Chamboni involucra un, es como una historia, por eso no quería saltármela, ¿no? Hay una historia muy interesante de editoriales, de resistencia, involucrado en todo esto, ¿no? Y bueno, estamos aquí para, yo quise, yo quise mostrar rápidamente cómo esta, este libro es parte de un proyecto poético de Hugo y, 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 y en este caso pues estamos ahora celebrando la aparición de la, de la, de su antología de la poesía de Bunny que desgraciadamente pues murió recientemente, ¿no? y pues él nació en 69, murió en 2000, 19, es un poeta inglés pues increíblemente importante, pues quizá el poeta más emblemático de los 2007, 2009, 2011, hasta el presente, ¿no? Yo diría que, pero bueno, está eso la discusión y como a mí me cae muy mal que en las presentaciones no describan el contenido de los libros, tomé una foto y rápidamente voy a decir qué veo en el libro que está, qué está incluido, pues hay una, al principio comienza todo con una nota de, de Hugo García, de Manriquez, o sea, es un ensayo en fragmentos, muy, muy cool, me parece una pieza muy interesante de Hugo, después de esa nota una traducción de Hugo de un, de un ensayo de William Rowe sobre Bonnie y después viene y después viene una selección de los diferentes libros, ¿no? Our Death, Letters Against the Firmament, Lamentations, The Commons, Happiness, Baudelaire en English, de los diferentes libros de Bonnie, Hugo va tomando este, selecciones, luego viene ensayos, ¿no? Viene prosa, notas sobre poética militante, pues que es la palabra clave de Bonnie, ¿no? Esa poética militante, una poética de la protesta, ¿no? Y luego de documents, poems, diagrams, manifestos, y luego cometas y barricadas, la imaginación en su recta en el exilio, un texto muy interesante, ¿no? Es como un opúsculo y una entrevista con Bonnie, que creo que es la de BAM, la de revista BAM, no me recuerdo si es. Y fue la última que se publicó en vida. Y luego un post fácil de David, ¿no? David Buch, que recomiendo mucho que lo lean. Entonces, me gustó mucho lo que hiciste, ¿no? Me gustó mucho lo, es un libro muy interesante y pues este, vamos a, vamos a pasar la palabra ya a Hugo y pues quedamos de acuerdo en que yo con mi inglés este tijuanense leyera el poema en inglés y que es un poema visual. No todo el libro tiene esa estructura para que no demos una idea equivocada. Hay algunos poemas con esto, este elemento visual, pero bueno, entonces yo voy a leer esta versión, el original en, bueno, versión en inglés y luego la traducción de Hugo y ya Hugo se suelta con su parte. Entonces Bonnie, Correspondence Nature is a ruin. Its burst pillars rattle and garbled words. We are delirious inside them and they watch us like satellites, cameras and eyes. Their echoes split us. We are shadows and pasts as the night and the morning. We are stink and color and sound and nothing else. And sometimes it's as soft as a child, a violin or a desert meadow and or an explosion infinite matter of ember and musk that's melting dissolution of spirit and sense. Muy bien. Entonces, bueno, voy a leer esto que, bueno, no sé si lo comentamos, ¿verdad? Es una traducción que hace Bonnie de los poemas de Baudelaire, que es una traducción que obviamente se toma muchas libertades y es, a su manera, pues, un experimento, una traducción poética de la traducción bien interesante. Dice, La naturaleza es una ruina. Sus pilares reventados agitan y mutilan palabras. Nosotros deliramos en su interior. Ellos nos ven como satélites, cámaras y ojos. Sus ecos nos cortan. Somos sombras inmensas como la noche y la mañana. Somos hedor y color y sonido y nada más. Y a veces es tan suave como niño, un violín o un pastizal del desierto o una explosión materia infinita de ámbar y almizcle, la fusión y disolución de espíritu y sentido. Eso es. Entonces, Hugo, ¿por qué no nos comienzas hablando algo de Bonnie, ¿no? Sí. Yo voy a hablar brevemente un poco de la historia de la traducción de este libro, digamos, ¿no? Y bueno, gracias por la presentación. Y luego voy a leer material de él, ¿no? Entonces, bueno, por lo general es un poco como complicado hablar sobre los proyectos, pero lo que tengo que decir sobre este libro en particular es que, bueno, mucha gente en el, sobre todo en el área de la bahía, ¿no? A partir de Occupy y todo esto, se estuvo leyendo con mucho interés, pues, obviamente, poéticas contestatarias, digamos, ¿no? Y el libro de Sean Bonny, perdón, el nombre de Sean Bonny circulaba mucho y lo leía un poco aquí, lo leía un poco allá, pero circulaba, digamos, a nivel local, fue un poco como yo lo descubrí, ¿no? Aunque él era un poeta, es un poeta inglés que tenía muchas conexiones amistosas, digamos, en la bahía, ¿no? Entonces, fue así un poco como lo conocí, lo leí con el paso de los años y finalmente hablando con un amigo en común, William Rowe, que me parece que trabajó con él en Inglaterra durante su doctorado, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que no esté este trabajo disponible en español, ¿no? Había poemas sueltos, como siempre ocurre, ¿no? Poemas sueltos aquí y allá, pero apostarle al libro parece que todavía nadie había apostado a sacar el libro, ¿no? A buscar los fondos, a producirlo y todo esto, ¿no? Entonces, con la colaboración de amigos, la colaboración financiera y material de tiempo y tal, ¿no? Se armó el libro finalmente y Francis Kruk, que es la viuda, tuvo la amabilidad de apoyarnos desde el principio, ¿no? Entonces, fue así un poco como fui armando un poco el libro, ¿no? Pidiendo libros prestados también. Y entonces, hice una selección de los libros, no son todos, no tuve acceso a todos los libros de Sean Bond y entonces, trabajé un poco con lo que pude encontrar. David Buchner, me gustó varios de sus libros. Y entonces, recuerdo incluso cuando recién murió Sean Bond y me reuní con varios de sus amigos a, pues nada más, bueno, un poco a procesar la noticia, ¿no? Y ahí es donde dije, bueno, es que hay que hacer esto, hay que hacerlo, ¿no? Además, tiene, se va en muchas direcciones. Bueno, ya voy a, es un poco lo que voy a hacer, ¿no? Voy a leer unos fragmentitos de sus ensayos, ¿no? Solo una muestra, digamos, para que vean un poco cómo va la cosa de sus ensayos, de sus poemas y de esta cosa que él hace que son cartas, ¿no? La cuestión epistolar en su trabajo es como, se vuelve gradualmente cada vez más importante en su poética, la cuestión epistolar. Y voy a leer también un poco de eso, ¿no? Veo que hay algunas preguntas aquí, no sé si quieren que las veamos. Pero, ¿por qué no lees algo y yo mientras las reviso? Sí, entonces, bueno, eso voy a hacer, voy a leer unos poemas, luego hago una pausa y podemos hacer las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aquí está. Voy a empezar un poco leyendo unos poemas, digamos, más tradicionales, breves, ¿no? Dice este, sabemos que la poesía contemporánea se ha gentrificado, ya no se ve obligada a mudarse por el aumento del alquiler. Ellos felices son tan interesantes como la radio digital, un balbuceo de pánico, fricción, extraído como legitimidad en un mundo irreal, uno que existe y que nos ha convencido de que no, que no hay guerra civil ahí. Bush sabía lo que hacía, o sorprende lo que pueda un montón de niños mentirosos del coro, con toneladas de tinta y un tono extraño pueden, di que es el día final y di que los lenguajes pueden hacer todo eso, por un montón de académicos cagados de miedo. Las palabras son saliva, discurso material, son refugio del pánico o del decir yo amo, con el significado necesario es inhumano y la distancia entre el rostro y otro rostro de cualquier ciudad, la ruptura es un tumulto de células y al hablar inventa el privilegio de la singularidad, el temblor estoico eclipsado al fin. Y ese es otro poema breve, ¿no? Todas estas pendejadas sobre el fin del mundo ya me tienen hasta la madre. La soledad no se reúne a desayunar en Selfridge o a caminar abstracta y satisfecha por el Museo Victoria y Alberto. Le tiene sin cuidado Beethoven o los Beatles, de hecho, jamás se pone nostálgica con recuerdos de su madre. Sus cintas y sombreros de paja, su morfina, hay tan clase mediera, la soledad no es blanca, está a la venta, la soledad limpiará tu excusado con su puta lengua. Oh, ya estoy mentando madres otra vez. Aparece en primera plana como refugiada porno y tiene tres años de edad. Hace filas amablemente para su patada su patada en la cara a cambio de huevos negros y jamón envenenado. Sale arrastrándose del desierto, la boca llena de sal y granos, muere por heroína en prisiones de Texas, la soledad es la amnistía de Lucasville, huye de Karstadt sin armas, etc. Humillación, dolor, humillación, dolor, es Siria, es Tempelhof, es el centro de Midasolam, es el latigazo del calendario, es la tranquila conversación de la mercancía. Sale del océano, su boca llena de arena y vidrio, conoce tus passwords, destruye la propiedad privada, sabe que toda tu música es prisión, sabe que todo tu lenguaje es prisión, todos tus segundos son prisión, sabe de armas occidentales, sabe de océanos europeos y coágulos sanguíneos y un chingo de cosas. Está bailando descalza, está gritando, rompiendo tus ventanas con botas y cadenas, con sus manos arruinadas, la soledad, una hacha afilada, no quiere nada, nada de demandas, solo venganza. Y este es otro. La poesía, ¿para qué sirve? Viene de hacer, significa hazlo. Yo quisiera una respuesta desde el terror paralizado. Quiero escucharla de quienes apenas pueden respirar, no de ustedes, cosas muertas. Bien, entonces, no sé, podemos ver un par de preguntas, no sé. Sí, una pregunta para ti y otra pregunta sobre Sean Wang. Pues es para ambos, realmente, yo me interesaría más tu visión de esto, ¿no? ¿Cómo estructurar un punto de vista crítico, dice la pregunta, ¿cómo estructurar un punto de vista crítico sobre poesía en general? Y sobre esta obra en particular, o sea, ¿cómo? Está interesante, o sea, una pregunta metodológica, general, y pues es una pregunta muy grande, ¿no? ¿Cómo estructurar un punto de vista crítico, Hugo, sobre la poesía y sobre Bonnie en particular? ¿Un punto de vista crítico? No sé, no sé, no sé, no sé, yo no soy crítico, pero yo creo que más bien podría hablar de, no sé si de punto de vista crítico, ¿no? Con esas palabras, sino una posición, ¿no? Ponerle una palabra más, ¿no? Yo creo que estructurar un punto de vista crítico tendría que ver nada más con, bueno, tendría que ver otras cosas con tener una visión amplia, una posición a partir de una visión amplia de diferentes poéticas y tradiciones. Esa sería una respuesta general que yo podría hablar, ¿no? Y en el caso particular de Bonnie, pues es una, es una, una posición, digamos, que está muy arraigada en varias tradiciones específicas, ¿no? Una tradición poética, digamos, de la izquierda en todo el siglo XX de alguna manera, ¿no? Con diferentes nombres, una tradición poética y también una tradición crítica a su manera, ¿no? Porque él trae a su poesía, pues el pensamiento, digamos, de ciertos autores muy importantes para la izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda, digamos, más cercana a la producción estética, ¿no? Pensamos en Brecht, pensamos en Adorno y así, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de él es muy importante ponerlo siempre en sincronía, digamos, con el pensamiento marxista del siglo XX, ¿no? También anarquista, ¿no? Es un poco lo que yo se me ocurre decir. Sí, o sea, al escucharte, o sea, al escucharte, aprende, ya más o menos, o sea, más o menos conozco cómo piensas la poesía, o sea, y lo conozco por tus libros, ¿no? O sea, yo pienso que cuando nos dices no soy un crítico, entiendo cómo lo dices, ¿no? Que no eres un crítico literario, eres un poeta y traductor, pero tus elecciones, por ejemplo, tus elecciones de a quién traducir, este, nos dicen cómo, o sea, cuál es el punto de vista crítico, es una, como una, pues, una curaduría, una, y tú lo dices, o sea, lo dices con mucha claridad, dices, hablas de la palabra tradición y la repetiste como tres, cuatro veces ahorita, ¿no? O sea, a ti te interesa la tradición de la poesía rebelde, visionaria, con tintes visionarios, el inglés ha sido central, pues, en tu, en tu, en tu labor, en tu visión, y, y también como estos, estos poetas que tienen como una expansión de la voz, pues, o sea, no hay ningún poeta, digamos, de, estándar, ¿no? Son poetas cuya forma, pues, rebasa la forma que en su momento era la estándar. Entonces, en el, yo, en el caso de Hugo, esta pregunta, creo que en el caso de Hugo, él construye una, una, un punto de vista crítico a través de, de las afinidades entre poetas que a lo mejor no son tan evidentemente, este, relacionados, pues, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es la relación de Bonnie y Echleman, ¿no? Sí. Pero si uno ve en los libros, incluso, o sea, a nivel ocular, a nivel retinal, es evidente, ¿no? El desborde, o sea, el, el desborde del, del verso hacia la prosa, y de la prosa, este, una, como una especie de atavismo a la poesía, ¿no? Entonces, eso, o sea, no eres un crítico, como, en el sentido aburrido, ¿no? Pero, pero. Es un punto interesante, porque, si lo piensas, por ejemplo, desde Patterson, incluso está, ¿no? La prosa, la carta y el verso, la prosa, ¿no? El documento histórico. También está en Open, ¿no? Que tiene estas secciones, ¿no? Al final la carta de Walt Whitman, y las secciones. O lo que hace con los materiales, o sea, o lo que hace con la historia, o lo que hace, y pues, bueno, y Open, será, o sea, tuvo una relación fuerte con el comunismo, ¿no? Entonces, también está como la onda, o sea, está mucho en onda izquierda, tu visión, tu lectura crítica, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que no, no, no me había, no lo había definido de esa manera, pero es totalmente, tiene mucho sentido, ¿no? Piensas, por ejemplo, en Williams también, He visitado por el FBI, porque tenía estas simpatías con la, con la república, ¿no? Española. Open mismo, que es parte del Partido Comunista, tiene que huir a México, ¿no? Bonnie también, que está ahí entre el anarquismo y el marxismo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, esa es una tradición, ¿no? que no la he deletreado, digamos, completamente, ¿no? Y lo visionario, ¿no? Por ejemplo, en Schleman, como que a la manera de la, o sea, clásicamente contracultural, ¿no? Sí. Él es parte de ese periodo, y en Bonnie regresa, o sea, Bonnie también es, no lo vocaliza, pero tiene esta idea, pues, del poeta visionario, incluso, o sea, con todo respeto, su propia historia de vida, es como, tiene algo de ese, como heroísmo, este, visión trágica, romántica, es un romántico, era un romántico, ¿no? En su vocabulario, su etos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, sobre todo, en el último libro, ¿no? En Nuestra Muerte, en Alder, es, está, es libro delirante, ¿no? Visionario, en el sentido de visionario, y también hay cierto, digamos, cierta desilusión, incluso, ¿no? Pues, con la situación del mundo, digamos, pero, hay esta, la visión se vuelve como la única, la última instancia de él para superar, ¿no? Para ir más allá. Pero es un más allá, es un más allá que siempre como que se le niega, ¿no? Porque para él, es un punto que tú ya habrás visto en el libro, ¿no? Para él ya todo está tomado por el capital, el lenguaje está tomado por el capital, los sueños están tomados por el capital, la poesía, ¿no? Hay una referencia ahí directa a Kenny Goldsmith también, ¿no? Que él lo ve como, como la encarnación de esa, de eso, ¿no? Entonces, para él ya está todo cerrado, de alguna manera. Y sin embargo, hay este, esta constante, empuje hacia la visión, sí. O sea, también porque es como mucho su voz, ¿no? O sea, es, o sea, como que, digamos, está todo, dices tú, está todo cerrado, está todo tomado, pero la voz poética, o sea, y él, 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 el Bonnie, como que siempre está en esa incandescencia, ¿no? Siempre está como reventando, siempre está, o sea, su performance es como muy fuerte, su voz está como intentando rasgar el capitalismo, ¿no? El capitalismo está, la telaraña del capitalismo está en todas partes, pero con la voz, no lo, no lo, no lo dice así, porque no es un iluso romántico, ¿no? Pero sí quiere reventar, o sea, quiere, quiere fisurar el capitalismo, ¿no? Y, y digamos eso, eso es lo que, su visión de la poesía, por eso es tan, tan fuerte su poesía, ¿no? Porque es un creyente absoluto de la poesía, el, cuando siempre, aunque esté criticándola, ¿no? Autocriticando. Otra pregunta que te hacen, Hugo, es, o, pregunta, comentario, este, por ejemplo, creo que mencionan a Robert y a, y a Bob Cobing, ¿no? Como influence, como presencias, influencias, bueno, Cobing directa en, en Chamboni, ¿no? Sí. Fue su, fue su alumno en un, en un taller de poesía, ¿no? Aunque su, aunque parece que es diferente, o sea, parecería diferente, ¿no? Como que Bob Cobing, uno pensaría, o sea, experimental, poesía sonora, sí, posconcreta, etcétera, aunque también lo de Baudelaire se ve, ¿no? Se ve todo eso que está ahí, pero, pero, o sea, como que, tu libro también, nos, nos inspira la idea de hacer más revisiones de la poesía inglesa, ¿no? Sí. O sea, como, como, como ubicar a, a, a Bonnie en la poesía inglesa, que luego tiene su lado, digamos, la avenida en la que no hay que, a la que no hay que ir, ¿no? Que es nacionalizar a los poetas, ¿no? Es inglés, entonces hay que contextualizarlo en Inglaterra, pero, o sea, como ese, como esta advertencia de, no caigamos en el juego mexicano, o sea, de todos ver lo nacional, Literaturas nacionales, pero, pero sí hay una relación, obvia, con su propia tradición, ¿no? Que él marca mucho, no solamente a Marx, ¿no? No solamente a Lenin, este, a Rambo, está también la poesía inglesa, pues, obvio, ¿no? Muy fuerte en su propia lectura, ¿no? Entonces, y también este, bueno, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿cómo lo, cómo lo leerías en, en, en clave, en inglesa? ¿Qué piensas? ¿Qué se te ocurre de esto? Yo no, no conozco mucha poesía inglesa de Inglaterra, por, por sí misma, digamos, no podría, no podría expandirme mucho ahí, ¿no? Pero tiene este vínculo, el vínculo con, con COVID, es, es interesante ahí, ¿no? Porque tiene esta cosa experimental, pero la lleva a otra parte, ¿no? Como que toma esto, de ese, de ese ambiente, ¿no? De esta, o con Radford también, ¿no? Y luego lo lleva a otra parte. Y una de las partes de las que la llevas, es, por ejemplo, a esta cuestión como visual, ¿no? Y que tiene una implicación sonora leerlo, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo revienta Baudelaire? ¿No? Y lo vuelve un poema, vuelve un poema visual, si quieres llamarlo, ¿no? Pero está atravesado por el siglo, ¿no? O sea, el poema de Baudelaire es un poema que está reventado por el capitalismo, básicamente, ¿entendés? Entonces, es ahí donde le hace esta combinación interesante, no sé, si es poesía visual, ahí está COVID y todo esto, pero ya él viene, lo carga, lo carga incluso por la historia nacional, si quieres tú, de Londres, ¿no? Mete a Londres al poema de Baudelaire, y mete al neoliberalismo, y a las cámaras, entonces, hay como esta constante, ¿no? O sea, él lee, digamos, lo lee desde Londres, ¿no? Aunque, bueno, él muere en Berlín, ¿no? Pero es el lugar donde él crece, ¿no? Inglaterra y tal, Thatcher, ¿no? Entonces, él ve su punto de vista, digamos, para volver a los puntos críticos de los que nos preguntaban, ¿no? O sea, su punto de vista es, de alguna manera, esa década en la que él crece, en los 80 y tal, que hay esta, y esta gran rechazo de, de, de Thatcher, todo lo que implica para, en aquel entonces y para nosotros, ¿no? Como es este momento en que se forja una nueva manera de entender, pues, al humano, a la economía, etcétera, ¿no? Pero, sí, en fin, ya no sé dónde iba con esto, ¿no? No, está bien. Él revienta esto y logra, digamos, tender estos puentes, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, pues, sea visual, marxismo, Thatcher. Este, te preguntan por qué desde la, por qué desde las trincheras, el, por qué, sí, hay una pregunta, hay una respuesta como muy inmediata, ¿no? Y es el hecho de que él estuvo, si leen el libro, van a verlo ahí en mucho detalle, él habla mucho en la entrevista de esto, ¿no? él estuvo muy activo en las manifestaciones, me parece que fue en el 2011, una serie, hubo mucha efervescencia social en Londres, sobre todo, ¿no? En varias ciudades de Inglaterra, por, por, por brutalidad policiaca, por un lado, y por otro, por los ajustes neoliberales, ¿no? Recortes, etcétera, ¿no? Entonces hubo como un, una, una mezcla, y decirte, una serie de medidas, digamos, policiacas y económicas y tal, y hubo muchas manifestaciones, y muchos, pues, levantamientos populares, ¿no? Y él participó en eso, ¿no? Entonces, como él cuenta en la entrevista, y en varios lugares, ¿no? Hablado de esto, él participaba en las marchas, regresaba a su casa, y no sabía qué hacer con esto, ¿no? Con esta energía, con las preguntas que le salían a él, sobre la, la relación de la poesía, y la marcha a la que había asistido, ¿no? Entonces, el evento, ¿no? Con mayúscula, de alguna manera, ¿no? El evento del, 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 el alzamiento popular del Riot, ¿no? Se vuelve como, un punto de quiebre, un puente de, punto de inflexión, o como le quieran llamar, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago, qué hacen, qué hacer con esas energías desbordadas, en la ciudad? ¿Cómo las integro en mi poesía? Entonces, él empieza a pensar en la, en el evento del, de la, de la, ¿cómo le pusimos el, pues sí, el levantamiento popular, ¿no? La insurrección, o lo que sea, y lo incorpora a su poesía, lo incorpora como tema, por un lado, pero también a nivel formal, y eso es algo que habría que hablar en otra parte, en otro momento, ¿no? Está tratando él de generar una forma literaria, poética, para, eh, dar cuenta, digamos, del, 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 del motín, ¿no? De la insurrección. El disturbio, ¿no? De la protesta, de las manifestaciones, de los saqueos, ¿no? Sí, y entonces aquí es donde entra también la costumbre epistolar, porque él dice, él empieza a escribirse cartas a sí mismo, y es una especie de cartas autocríticas también, pero también a este otro que podemos ser todos nosotros, ¿no? Y está ahí no hay preguntas y tal, entonces como que, es un poco por qué figura la cuestión de la, del, del levantamiento, ¿no? De la, te preguntan por, o sea, tomando en cuenta que, Bonnie no es tan, digamos, no, no, no busca hacer una traducción de Baudelaire, ¿no? Si no es como una, una transcreación, Como dirían los brasileños, ¿no? Este, entonces, Bonnie no, no es un, no, no hacen una traducción fiel, por una parte, te hacen una observación, ¿no? Y, y te preguntan, este, por tu, qué método tú utilizaste en la traducción, si ser fiel al, al poema de Bonnie, y, y, y hacen la observación de que, pensaste, por ejemplo, en el lenguaje específico de Bonnie, que no se perdiera, este, como que su vocabulario, tan como cargado de significados, sociales, y contemporáneos. Sí, yo creo que, esos poemas, se prestan a la, retraducción, están como, es posible traducirlos toda la vida, ¿no? Para, para mantenerlos vivos, yo creo que los, si los, pudiera hacer, los volvería a traducir de mil formas más, ¿no? Creo que, hubo como una cuestión práctica también de tiempo, y acabar con el libro, y prepararlo, ¿no? Entonces, no me plantee, tampoco, una traducción muy experimental para esto, ¿no? Traté de, eh, tomar en cuenta, traducciones ya existentes de Baudelaire, de hecho, usé exclusivamente, su mayor parte, digamos, el lenguaje de, de, de traducciones de, de poemas, de correspondencias, para que no fuera, digamos, mi propia invención de poema, ¿no? Entonces, el almiscle y toda esta ocasión un poco medio, pasado de moda, pues es parte un poco también del lenguaje de, de Baudelaire, ¿no? Pero también están las cámaras. Entonces, creo que me planteé algo muy básico, simplemente fue mantener el, como el contraste, ¿no? Entre esta, hiper modernidad, ¿no? Eh, la, la vigilancia actual, digamos, y mantener, para generar contraste, el lenguaje como, sí, ¿no? Medio decadente ahí, del siglo XIX de Baudelaire. Pero, eh, sería muy interesante, ¿no? Hacer como hace él, ¿no? Y un poco reventar también su traducción, y hacer otra cosa. Y ese, ese es muy buen proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no, 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 no lanzas tentaciones a editores, a que te inviten a, a hacer algo más, y, porque Hugo, ya, o sea, Hugo se la puede pasar toda la vida traduciendo, y necesitamos que, descanses y hagas poesía tuya, Hugo. Es que, Hugo tiene una relación, o sea, no obsesiva, porque, pues, es una relación literaria, ¿no? Tener muy intensa con la traducción, o sea, te avientas unas proyectos de traducción inmensos, ¿no? Inmensos, o sea, inmensos, y, y uno tras otro, ¿no? Este, no sé, o sea, uno como traductor terminas, yo termino enloqueciendo, o sea, cansado, y autofinanciados en su mayor parte, ¿no? Ajá, y también, ¿no? Y como también con el sabor, este, final, pues, agridulce, de que, pues, las traducciones, pues, no son comentadas, o sea, como que uno se siente como, como trabajando en una, en una, este, dentro de un cristal, ¿no? Como, de soledad, o sea, no parece haber resonancia, no parece haber efecto, ¿no? Y, pero tú, tú te continúas, ¿no? Continúas, y entre, o sea, tu poesía te llevó a la traducción, tu lectura, germinal, te llevó a la traducción, la traducción te lleva a la poesía, yo ya voy viendo como a dónde, o sea, entre lo común, y luego, la traducción de Bonnie, y luego ya sé que viene lo de Jack Spicer, y tu, tu, tu pensamiento crítico, tu libro que hiciste sobre poesía, o sea, ya más son, yo tengo como unos pronósticos de para dónde vas a ir, pues, ¿no? Porque ya, ya más los conozco, cómo, cómo empiezo a pensar poéticamente, ¿no? Y digo, no lo voy a decir, pero yo más tengo una idea hacia dónde, hacia dónde vas a ir, ¿no? Y, una pregunta que tengo es, o sea, yo también siento que diste un salto, Hugo, un salto en el sentido de que tú te ocupabas de, de Canon, o sea, Open, Williams, ¿no? Y con Bonnie como que me gustó a mí mucho, porque un, un lector tan canónico, y a mí me, o sea, es algo que respeto a lo canónico, este, en ese sentido, lo canónico, ¿no? O sea, el canon real, pues, ¿no? Este, hiciste algo contemporáneo, ¿no? O sea, arriesgaste a poner, o sea, a poner esta figura, a este poeta, al, al, a la par de Williams, de H. Lehmann, entonces, este, es un gesto interesante, Hugo. Yo, yo, por ejemplo, a mí me gustaría ver más de este gesto tuyo, o sea, leer, leer tu lectura, de la poesía, en, en el siglo XXI. O sea, me gusta lo de Jack Spicer. ¿A través de la traducción o? En todo sentido. En todo sentido, o sea, Jack Spicer me gusta, porque yo, aparte, yo sé que esto, yo sé que lo de Jack Spicer no nació ayer, sino que ya lleva, un montón de años, entonces algo como que continúa, pero, yo, o sea, esto lo digo para información de, de allá afuera, ¿no? Que sepan que cuando ya aparezca el libro de Jack Spicer, no fue el libro que se le ocurrió a Hugo, traducir después del de Bonnie, Sino que el de Spicer venía. Algunos se adelantan y otros tardan más, Y, esta lectura tuya, Hugo, me parece, incluso muy, o sea, realmente leer, leer, leer este libro, yo se los recomiendo, o sea, leerlo, yo lo he leído dos veces completo, o sea, lo leí cuando me llegó, lo, lo releí en pedazos, y hace como dos días, lo, lo releí, ¿no? O sea, realmente te introduce un estado mental, este lenguaje, ¿no? O sea, o sea, lograste tener tu propia lectura de Bonnie, que yo, este, digamos, vuelvo a los libros de Bonnie, y ya con tu lectura, pues, con tus, con tu selección, y con tus notas, y todo lo que tú hiciste, entonces, también a través de tu libro, ya se lee a Bonnie diferente, yo ya no lo puedo, yo ya no lo, entendí cosas, Esteban. Eso es la, eso es un poco lo que, lo que esperamos, ¿no? Y, pues, tiene la lectura, digamos, la distribución restringida a México, ¿no? Porque es un poco donde estamos, ¿no? Pero hay mucha gente interesada, sobre todo en Chile, en Perú, en Argentina, para la, el trabajo que él está haciendo, ¿no? Entonces, eso es un poco la, es un poco la, la esperanza, digamos, ¿no? Pero, esto que decía del estado mental, es muy interesante también, ¿no? Porque él habla de la poesía como un método, o sea, dice, la poesía es un método de pensamiento, ¿no? Que, digo, no es el primero en decirlo, ¿no? Pero es importante insistir en eso, ¿no? Y eso me parece, me parece interesante, porque supuestamente no es política, en tanto que se trate a temas políticos, sino, sino que es un método político de análisis, es un método político de análisis de la realidad, punto, desde el lenguaje, ¿no? A ver, aquí, Arturo Dávila, saludos, Arturo, y Sean Bonny, ¿le recuerda a los sex pixels? Sí, él era punk, ¿no? Era punk desde juventud, y cantante, que de hecho estuvo ahí, no sé si cantante, pero estuvo involucrado con la música, en la escena musical, ¿no? ¿Y qué tanto se come el capitalismo? Estas críticas, la pregunta clásica de nuestra época, ¿no? ¿Qué tanto el capitalismo se come a sus críticos? Sí, supongo que, supongo que pasa en cierta medida con absolutamente todo, ¿no? Pero no es, no es, digamos, razón para, es esto, los caminos están cerrados, y sin embargo está este empuje visionario en él, ¿no? Para seguir, o sea, no sé. Que también es como, es también como una solución fácil, o sea, creo que es también como una especie de, de, de creencia que queremos tener para sentir, o sea, como para estar seguros, ¿no? no hay crítica posible, toda crítica va a ser asimilada por el sistema, gracias, ¿no? Capitalismo, por, o sea, es una falsa, es, es falso, ¿no? El, siempre hay algo de la poesía que escapa a, a la absorción por parte del capitalismo, o sea, Baudelaire, o, o Benjamin, o Marx, siguen causando perturbación, siguen causando incomodidad, siguen, siguen estando de alguna manera, aunque allá afuera, digamos, mal, mal este, con la lectura, digamos, defectuosa de Foucault, uno diga, no hay nada, no hay afuera, pero, este, está muy claro que sí hay una, una afuera espectral, un tipo de afuera, que por ejemplo Marx abre, ¿no? Cada vez que regresa, causa, causa destrozos, causa algo que el capitalismo no quiere que suceda, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces también como que la computación es completa, ¿no? Sí, 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 sería un poco, digo, bienvenido el comentario, ¿no? Pero sí, no puede uno quedarse ahí, ¿no? O sea, hay un, hay un, hay un exceso, digamos, ¿no? Creo que el arte de verdad, ¿no? En este caso, Bonnie o lo que sea, punk o lo que sea, este exceso, hay un exceso ahí, y que nos digan que todo se lo come el capitalismo, pues, habría que ver, ¿no? Hay un exceso que mantiene que, 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 que moviliza, ¿no? Y ahí están las, ahí están las, las movilizaciones, ¿no? Como un ejemplo de eso. Sí, o sea, que nos dice Arturo, la ideología, o sea, la poesía e ideología no son sinónimos, ¿no? O sea, no todo lo, no todo, no todo lo literario se reduce a ideológico, ¿no? A lo ideológico. Ahora, ¿la poesía está hecha también de ideología? No, no, o sea, no es ninguna noticia. Ya lo sabemos por lectura básica del siglo XIX, ¿no? Por de Marx y Adorno, ¿no? Más cercano a nosotros. Sabemos que la poesía está hecha de ideología, pero no solamente de ideología, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso que no es ideología, no? Eso es, es, es terreno de discusión. Benjamin, por ejemplo, pensaba que parte de eso que no es ideología, pues es lo divino, ¿no? Entonces, un marxista, pues es un marxista teológico, ¿no? Y es para nuestro tiempo como incómodo, ¿no? Sí. Involucrar la teología, pero Benjamin era teológico, era teológico, ¿no? Entonces, en Bonnie también hay como, hay algo, como hiciste un exceso, me gusta tu forma de, así de claramente postularlo, ¿no? Hay un exceso. Déjame leer este, este pequeño poema de Bonnie también, que se llama, ¿para qué sirve el gas lacrimógeno? Porque aquí es bien interesante, cómo va a traer a Rambó, y al gas lacrimógeno, ¿no? De la policía. Ahí es uno de mis favoritos, ¿no? ¿Para qué sirve el gas lacrimógeno? Los policías, como no son ni humanos ni animales, no sueñan, no lo necesitan, tienen gas lacrimógeno, no esperen que justifique eso. Es decir, saben también como yo, que los policías tienen acceso al contenido de todos nuestros sueños. Quizá también saben que buena parte del gas lacrimógeno del planeta es suministrado por Westminster Group. Su presidente no ejecutivo, sea lo que eso sea, es un miembro de la casa de Charles Windsor, la casa real de Inglaterra. Él quizá cree que el gas lacrimógeno está relacionado de alguna manera con la nube del desconocimiento, y en cierto sentido tiene razón. Logras una comprensión muy real de la naturaleza de las cosas visibles e invisibles cuando tienes el sistema sensorial secuestrado. Y vuelto en contra tuya por una fuerte dosis de gas lacrimógeno. Es el antirrambó. La absoluta regulación y administración de todos los sentidos. En serio, inténtalo. La próxima vez que las cosas se pongan calientes, sal a la calle y lánzate al centro de la nube más grande de gas lacrimógeno que puedas encontrar. Explosión, visión, gusto, olfato, todo lo demás. Todo se convirtió en confusión, pérdida de certeza geográfica, y lo más importante, dolor. No te asustes, en el centro de ese dolor hay un pequeño y silencioso punto de absoluto desconocimiento. Bueno, entonces, este es un poco un ejemplo de cómo él logra articular una tradición literaria también, con una escena, digamos, muy fuerte, de estar en la marcha que te enfrentes con el lacrimógeno. Pero aquí él invierte toda esta noción. Para él, la idea esta de Rambó del descontrol de los sentidos, dice él, es una manera de escapar. Él está hablando de escapar de los sentidos dictados por la policía. ¿Qué piensas? Ya estamos sobre la hora que nos indicaron, pero no quiero que terminemos sin preguntarte esto. ¿Tú qué piensas? Cuando se piensa en Bonnie, muchas veces la primera idea que va a aparecer en la discusión va a ser su idea de que no se puede entender a Rambó sin, dice él, comprender el entero del capital de Marx. O sea, ¿qué piensas de eso, Hugo? O sea, ¿qué piensas de esa relación? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué has pensado al respecto? O sea, me atrae la idea, ¿no? Veo que también está como de reducir, ¿no? De crear un absoluto encima del otro, ¿no? Pero creo que exagera para hacer un punto, ¿no? Y es conectar al Marx con la poesía. Puede ser un poco como, pero oye, Rambó es poesía, no tiene nada. Pero exagera el punto para indicar eso, ¿no? Para insistir en el vínculo, digamos, ¿no? Que es un vínculo obvio quizá para muchos, pero no para todos, ¿no? Que no se puede, digamos, leer unos y en el otro de alguna manera, ¿no? Marx era un gran lector de poesía, ¿no? No sé, eso es un poco lo que me parece, ¿no? Yo creo que él sabía lo, quizá lo... Hiperbólico, ¿no? Sí, hiperbólico, lo determinista, si quieres, ¿no? Pero estaba tratando de hacer ese punto. Y otra pregunta que, no, si no te lo hubiera hecho fuera, ¿no? Evidentemente, o sea, ya transcurrió un tiempo de como esta poética, ¿no? Ya es, o sea, es un poco lugar común, digamos, el poema contra la policía, ¿no? Ya sabemos bromas, ¿no? Del next cap, capón, ¿no? Contra la policía. Entonces, o también la poesía de la revuelta, ¿no? Uno ya lee ridiculeces así, tipo de que, este poeta es de la revuelta. ¿Por qué? Porque en un verso dice, una ola choca contra otra, ¿no? Entonces, ya se lee la revuelta en todas partes, ya es como que, ya se hizo un lugar común pensar así la poesía, fabricar poesía de revuelta, cooptarla, pues, fabricarla, o sea, para, toda esta dinámica neoliberal, pues, de fabricación de poesía planetaria, ¿no? ¿Qué piensas, qué piensas del lugar de Bonnie en este proceso que presente de cooptación, digamos, de su tono poético, de su temática? O sea, ¿cómo escribir? ¿Cómo escribir después de Bonnie? La pregunta del millón. Exacto, o sea, Esa es la pregunta que yo te dije. Sí, es un poco, ¿no? Llega, llega a un, a un, a un muro, ¿no? Y ese muro es la, la cooptación, ¿no? Mira, esta pregunta me parece interesante y un poco, no sé, me quedo pensando en lo que me dices, ¿no? Porque hay, hay, hay este descubrimiento, digamos, este momento de intensidad y después hay estos, estos copycats, ¿no? También, ¿no? Que es, es el riesgo que siempre sucede cuando hay un descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo contestarte a este momento, ¿no? Pero, pero digamos, ponemos el problema ahí, ¿no? O sea, lo tenemos ahí, porque está, está ahí, ¿no? Y como que no lo, no lo decimos, ¿no? No lo decimos y el sistema mismo quiere que no lo digamos para que, para continuar su cooptación y comercializar y fabricar. Lo que no está y lo que no está, sin embargo, digamos que es la parte un poco más copiable, podríamos decir, de Bonnie, pero lo que no es copiable es su pensamiento dialéctico, por ejemplo, en sus ensayos, ¿no? Que, que es, me parece un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y lo histórico, Hugo, el hecho, o sea, el material histórico, el hecho de que esa, esa escritura, esa poética ya ocurrió, es una materialidad ya existente, histórica, y que no podemos borrar el hecho de que ya lo hizo, o sea, en la poesía cuenta, ya lo hizo, está ahí como un, como un estorbo para el capitalismo que quisiera que no existiera para comercializarlo infinitamente, entonces, está Bonnie ahí, sí existe su poesía, y los lectores en la memoria, cuando leemos otra cosa que lo imita o que lo rebaja, el espectro de Bonnie aparece y dice, no, esto ya no, esto no funciona, esto ya fue hecho, ya ocurrió, necesitamos un salto dialéctico ulterior. Estaba pensando en lo que decías tú de no nacionalizar a Bonnie o a quien sea, y creo que en sus ensayos cuando los lees ves que justamente él está tratando de establecer redes con tradiciones, por ejemplo, que no tienen nada que ver con Inglaterra, no necesariamente Francia, que será como el caso, sino por ejemplo, él ha hecho un énfasis que eso no lo veo copiado en ninguna parte, en rescatar la tradición de la poesía negra de los 70s y 60s, está la figura de Amiri Baraka, pero también una serie de poetas menos conocidos, incluso de escritores que fueron parte de los Black Panthers, por ejemplo, y él menciona varios ahí, entonces son como estos puentes que él tiende y que la poesía negra de, digamos, política de los 70s es muy poco estudiada, y él la pone en conexión con una serie de cosas, otras tradiciones, entonces digamos que está tratando de evitar quedarse, digamos, en su ambiente, digamos, literario histórico inmediato, ¿no? Blondres, Thatcher, lo que sea, ¿no? Y luego, hay una pregunta acá sobre el siglo XIX, decía él, además de Rambaud y Baudelaire, ¿hay alguna relación específica de Bonny con la poesía del siglo XIX o son casos aislados? Yo creo que la presencia del siglo XIX en Bonny es histórica, no solamente literaria, ¿no? Muy bien histórica y por eso literaria. Está la comuna de París, obviamente, ¿no? Está el caso del último ensayo de la poesía militante sobre Blanqui, ¿no? El filósofo, este, pensador. Y está Lothremont, ¿no? O sea, está Lothremont, o sea, él como que en Rambaud, digamos, concentra algo que está en otros lugares, ¿no? Incluido el surrealismo, ¿no? Sí. Que es también una lectura del siglo XIX, ¿no? También, o sea, es una forma, el surrealismo fue una forma de leer el siglo XIX, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como que, o sea, de alguna manera cuando dice esto de Rambaud y Marx, dice hay que leer a Rambaud a través de Marx, estar en directo, o sea, lo cita, ¿no? En otro lugar con Breton, Sí. Y está desafiándolo, ¿no? Quizá nos podrías comentar como esa polémica, este, cómo, 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 cómo lo que dice Breton, Dice el, hay que, hay que transformar la vida, este, Rambaud, ¿no? Transformar al mundo, Marx. El surrealismo es la, cambiar la vida y transformar al mundo, ¿no? Es la conciliación de Rambaud y, y, y Marx, ¿no? Pero Bonny no lo acepta, no acepta esta visión conciliadora o algo sintético, no sé, algo no acepta. Es un retorno, sí, sí, y creo que los situacionistas que también los, 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 los citan mucho, son como otro punto, ¿no? Donde dice, bueno, que estos situacionistas pensaban que la, la, que la revolución era, pues sí, la cuestión era la revolución, ¿no? Y él, él está un poco tratando de rechazar esas, esas síntesis, no esas soluciones fáciles, ¿no? Dice, la poesía ya es, es la propaganda de hoy, ¿no? Son los comerciales, ¿no? Entonces también es una mirada crítica a esta, por ejemplo, los situacionistas que trataban justamente de unir estos dos puntos, ¿no? El surrealismo, Marx, pero es un buen punto, no lo, no lo había pensado, ¿no? Es que no quiere que se resuelva, O sea, no quiere, no quiere decir, la poesía es lo que Breton ha dicho, ¿no? Parece una solución así como fácil, ¿no? Es decir, porque no hay una síntesis así, sigue abierta la, la, la distancia, y tú, entre, entre Marx y Rambo, digamos, ¿no? Y tú dices, o sea, es un overstatement, nos decías, es una exageración, entonces también de alguna manera, tú nos comunicas que, que detectas esa como nueva, no, no fusión entre Rambo y Marx, ¿no? Porque él tiene que mentir, o sea, tiene que exagerar, y tú como poeta lo detectas que, es una exageración de Bonny, es una exageración que, que eso hay que leer a Rambo a través del Capital, que luego se te ve claro, dice, el entero del Capital, ¿no? O sea, que no puede, yo, mi primera lectura fue, Bonny, es que nadie ha leído, nadie ha comprendido la totalidad del Capital, entonces, si tú dices que primero hay que comprender totalmente el Capital para entender a Rambo, nunca va a ocurrir la comprensión de Rambo, porque primero que todo, nunca va a ocurrir la comprensión total de Marx, sí, pero, o sea, a mí no me queda claro si Bonny lo veía, o, o sea, o era un, evidentemente, es un juego poético, ¿no? pero hay algo, pues, hay algo incómodo, ¿no? Hay una insistencia como, no sé, en, en, en historizarla, pues, no sé, en, 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 genero de incomodidad, ¿no? pero es una tensión como interesante, porque, ¿quién más está proponiendo esas tensiones? me pregunto yo, pues, poca gente, ¿no? Sí, aunque también, hoy, actualmente, o sea, actualmente decimos, tengo un enfoque marxista, ¿no? y lo que, lo que, lo que se quiere decir es, mi visión es sociológica, ¿no? Mi método marxista de leer la literatura, tal, entonces también hay como un, como un rebajamiento de qué significa lo marxista, ¿no? O Marx en la literatura, ¿no? Como que cualquier posición izquierda es marxista, supuestamente, ¿no? O cualquier, este, relación con Marx es marxista, ¿no? Y digamos, cuando quieren decir, soy marxista, realmente quieren decir, ah, o sea, promueve, o sea, deseas la llegada del comunismo, ahí estás activando la llegada del comunismo, o sea, eres comunista, entonces, siento que ahí es como que se resquebra la discusión, ¿no? En el caso de Bonnie, él es una, es una anarquista y comunista, ¿no? O sea, tiene como este espectro que es muy de nuestro, es muy de nuestros camaradas, colegas también de Bay Area, ¿no? O sea, Clover, Joshua Clover, o Julianne Spar, pues, son, son como, para mí son como los poetas comunistas de Estados Unidos, ¿no? Y a la vez, hay, o sea, no encajan en el modelo tradicional de poeta comunista, ¿no? O sea, hay algo que es un nuevo, es una nueva forma de comunismo, ¿no? Yo alguna vez se lo señalaba a Julianne, o sea, son, es estar en Bay Area, donde también Hugo vive, este, se está abriendo como una nueva forma de comunismo, ¿no? Eh, muy diferente al comunismo que hemos conocido, ¿no? O sea, un comunismo, para decirlo así bien claro, pues, gringo, ¿no? Que no lo digo peyorativamente, ¿no? Porque yo soy, pues, fronterizo y amo a Estados Unidos, igual que al territorio sur de Estados Unidos, que es México, ¿no? Pero, pero es como, Bunny es parte de esa constelación, o sea, a mí, yo, francamente, sí, sí creo que Juliana, y David, y, 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 Clover, es, supieron detectar que Bunny es su camarada, que, 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 que es, es una constelación de referencias y de poéticas, de coincidencias, ¿no? O sea, yo conozco a Juliana desde los, o sea, principios de los dos miles, y esta, o sea, estaba haciendo cosas, pensando cosas que luego, digamos, este, hoy podríamos asociar con Bunny, pero entonces ya ven, o sea, venía este proceso, ¿no? De, de llevar la poesía hacia el comunismo, que es muy fuerte, Hugo, ¿no? O sea, y una, o sea, es muy fuerte que estamos pensando que el experimentalismo norteamericano está llegando en uno de sus lugares al comunismo, es incluso peligroso, ¿no? Para el sistema, ¿no? Ahora, mi pregunta para ti, incómoda, Hugo, es, ¿tú cómo te vinculas con el proyecto comunista? ¿Cómo te vinculas con el proyecto marxista? ¿Cuáles son como las inquietudes o los desajustes o, o las contradicciones que todos tenemos con ese proyecto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú te ves en esa, en relación con tu trabajo con, o sea, con, con comunistas, ¿no? Tú traduces comunistas, ¿no? Ha sido desde la literatura, porque, no, 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 no soy alguien que me, ¿no? Que esté, que me haya sumergido haciendo textos y leyendo el capital y tal, no te, no te voy a mentir, ¿no? Tengo un universo de referencias y autores que, ¿no? Pero, un poco ha sido a partir de la, de la necesidad, digamos, de vincular a, a este Rambo y a este Marx, ¿no? Creo que Open también es un poco, está indicando un poco la misma situación, ¿no? Es difícil escribir, hablar, escribir poesía hoy, ¿no? Esa es la pregunta que está en Open y está en, en Bonnie, ¿no? Es casi así literal la misma frase, ¿no? Es difícil hoy hablar de poesía. Y, y qué es lo que, lo que pasa con Open, ya le hemos hablado mucho tú y yo, ¿no? Él decide guardar silencio absoluto antes de vincular, ¿no? Su poesía con la, con la militancia. Es un silencio, silencio, ¿no? Hasta que, viene a México y luego, entonces, bueno, y en, en Bonnie no hay un silencio, ¿no? Hay esta apuesta. Pero bueno, mi posición siempre ha sido a partir de, de lo que los poetas están viendo, ¿no? Estos poetas que traduzco, yo, yo no, no voy aquí a, a decirte que tengo una posición muy pensada y todo eso. Bueno, no necesitas ser, o sea, no necesitas ser pensado o, o digamos, yo, yo lo leo a nivel de, de tu, por ejemplo, a nivel de tu obra, ¿no? O sea, de tu poesía, hay algo, o sea, está ocurriendo, lleva muchos años ocurriendo algo, desde los materiales mismos, o sea, desde, desde, desde tus primeros poemarios, hasta lo común, Está, hay un proceso, como una metodología, experimental, que tiene como una sombra, de, 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 de pasados comunistas, y de, y de afinidades, de tradiciones marxistas, entonces, hay algo, yo, o sea, mi pregunta no es como, sí o no, eres comunista o no, mi pregunta realmente es como que, que te quería escuchar, como, decir, o sea, que, que piensas sobre eso, que está ahí, ¿no? Y que también es como, en tiempos de cuarta transformación, pues es, o sea, que fue como, todos los que, nos consideramos marxistas, comunistas, pues de pronto, con esta, con el tren de la 4T, es un, o sea, es como, tenemos que cambiar de, de, de lectura, y de posición, porque, esta maquinaria neoliberal, pues, de la 4T, cooptó y se apropió, de la, de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, en la izquierda, en las diferentes izquierdas, qué hacemos desde la poesía, por ejemplo, u otros, u otros lugares, qué hacemos con esta, con esta, digamos, este, absorción, intento de destrucción de la izquierda, desde el aparato neoliberal, ¿no? Entonces, yo, digamos así, estoy leyendo a Bonnie, ¿no? Como un poeta subversivo, que otro poeta, experimental, muy vinculado a toda esa tradición, que eres tú, este, pues tradujo, ¿no? Entonces, no, yo, no veo como un, este, una solución, o una fórmula, lo que veo es que claramente está sucediendo algo, ¿no? Está sucediendo algo, que tú, un poeta mexicano, nos está, México, norteamericano, nos está haciendo releer a Bonnie, de una manera que nos está ocurriendo, los ingleses y Estados Unidos van a tener que leer a Bonnie a través de tu lectura, pues, ¿no? De tu intervención, y eso me parece, eso me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. No sé, ¿alguna cosa final que quieras decir, Hugo? No sé, estoy como lleno de, de, una vez que he hecho, pero, no sé, yo creo que la, la, no sé, hay como una invitación acá, ¿no? Creo que en los, en los poetas que he traducido hay una invitación, es una invitación, ¿no? La invitación podría decir, la forma está abierta, eso podría ser una lectura, la forma está abierta, pero no necesariamente abierta a la experimentación sin fin, ¿no? Sino la, la forma está abierta, está dispuesta a hablar con Marx, podría ser la, la, la versión que podremos darle hoy a esa invitación, ¿no? Pero, hay una invitación, es un poco eso, ¿no? Me preguntaban el otro día, ¿cómo escojo a los poetas que traduzco? Pues es que los, traduzco a los poetas que me interesan, he tenido la suerte de traducir mis libros favoritos, ¿no? Patterson, mi libro favorito, de ser numerosos, otro de mis libros favoritos, y ahora Bonnie, pues, un poeta esencial, entonces un poco traducir sin garantías, ¿no? No hay garantías, no hay garantías, ¿no? El propio Bonnie lo sabía, ¿no? Su, su trabajo no es un trabajo que se lea, ¿no? Por todos lados, que una, los lectores, este, aquí y allá, ¿no? Entonces traducir sin garantías, no escribir sin garantías, también es un proyecto, ¿no? Pero, no sé, no sé si, no sé, no tengo algo más que hablar en particular, ¿no? Pero, sí, sí. Bueno, Hugo, quizás, es momento de, de cerrar, ¿Por qué no cierras tú? Sí, pues nada, agradecer a Casa Tomada, por el espacio, por la ventana, ¿no? Virtual, y la ventana del tiempo, y agradecer también por la, por la presentación, por estas preguntas, esas trayectorias que no había pensado, ¿no? Estas, y la lectura, bueno, que haces ahí de los libros que he hecho, ¿no? Y, y pues nada, eso, eso es todo, y ojalá que se, ganemos, aunque sea un lector o lectora, o lectore más esta noche para, para, Sean Bonny, ¿no? Y eso es todo, pues. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, también. Nos vemos. No sé si está por ahí, Dora por ahí, o tenga que decir algo, pero bueno. Hola, sí. Muchas gracias, por esta conversación. ¿Se acuerdan que el libro, lo pueden conseguir, está transformada, que tenemos enviados a todo el mundo, también, pueden ir directamente a la universidad, a Juanjo, o si estás ahí, lees, o si te llevás, lo a ver. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Silvestre, gracias a las personas que comentaron, ahumaron en la, bueno, gracias a ustedes, gracias a Dora, gracias a Silvestre. Chau, chau. Listo.